¡Largaron el premio Timbero Inc! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado interior de la pista del 2 con ventaja sobre el 4, el 3, 9 y 10 que apareados salen a buscarlo. En el sexto lugar, abrió hasta la queda del 2A, este precede por medio cuerpo al 5. Ingresaron al primer codo, siempre el 2 marcando el camino, cuerpo y medio la ventaja sobre el 4 que sigue en persecución del puntero, también el 9 y más abierto al 10 en la quinta ubicación por dentro, queda el 3 abierto, el 2A, dos cuerpos y medio el 5 que sigue cerrando la marcha, el 2.400, ingresando a la recta opuesta, el 10 ahora por fuera, supera el número 4 que pasa al segundo lugar, quedando la tercera ubicación al hocico de este número 2, más atrás el 9, gana terreno por el lado exterior de la pista del 2A, más atrás el 3, si estrando a marcha el 5, van a pasar ahora por los 1.100, el 10 pequeña, ventaja sobre el 2 que vuelve por dentro, la tercera ubicación lo hace el 4, gana terreno por fuera del 2A, más atrás el 9, gana terreno más abierto el 5, a menos de un cuerpo es el 3 que encierra la marcha, enfrenta a los competidores los 1.000 metros, el 4 y el 10 luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, el 10 le vuelve a sacar ventajas, insiste por el lado exterior de la pista del 2A que viene parejando al puntero, quedando en la cuarta ubicación el 2, desde el fondo se viene arrimando el 3 y el 5 pareado, ahora es el 9 que encierra la marcha, en los 700, 10 por dentro, 2A por fuera, cabeza a cabeza, viene esperando entramos el 4, a 3 largos y medio lo hace el 9 que vuelve a la carga muy abierto, más atrás el 2, el 3 y el 5 que en una línea cierra la marcha, en los 450 el 2A les tira ventajas al número 10, ahora los sale a buscar por el lado exterior de pista del 4 y más abierto, el 9 pisa a los competidores, la recta final, 400 metros para el disco, el 2A intenta la acapada con cuerpo de ventaja sobre el 10 que se resiste, rápido viene el 4, del fondo el 9, descuenta los últimos 300 metros, el 4, el 2A se va a sumar el 9 que sin lucha, va abierto, le saca ventajas, más atrás el 10, 150, vuelve el 4 y el 2A, le vuelven a sacar ventajas al 9, más atrás el 10, 100 metros finales, el 4, pequeña ventaja sobre el 2A que se resiste, pocos metros, el 4 les tira medio cuerpo de ventaja al 2A, tercero el 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!